En un emotivo acto, la comunidad de la Universidad Nacional de Santiago del Estero conmemoró el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Se hizo la bandera argentina en el patio central con la presencia de abanderadas y escoltas de la UNCE, rindiendo homenaje a los valores de memoria y justicia. Las reflexiones de Yamila López Real y Martín Agüero marcaron el evento, destacando la labor del Área de Derechos Humanos y la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades. El acto finalizó con un cierre musical, entonando canciones que evocan la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, reafirmando el compromiso de la comunidad universitaria con los valores democráticos y los derechos humanos.